¿Sabías que el ajolote ya está en Minecraft? Hoy te voy a mostrar, sí mostrar, todo sobre esta adorable criatura. Así que deja tu like, tu comentario, suscríbete si sos nuevo y comenzamos ya. Imagino que si estás viendo este vídeo es porque ya sabes que Mojan anunció a los ajolotes para la nueva versión de Minecraft 1.17 el año que viene. Pero el ajolote ya está en Minecraft. Como verán, en mi mano tengo un balde con un ajolote y también tengo huevos de ajolote. Esto es porque ya existía un mod con los ajelotes. Así que les vamos a mostrar a estas adorables criaturas. Vamos a poner algunas por aquí y vamos a poner la otra variante que hay en este mod. Solamente hay dos colores en este mod, pero Mojan se anunció que van a ver más colores en la versión oficial. Como verán ahí, van y se comen a los peces que habían acá en este estanque. Muy interesante cómo se van comiendo a los peces y obviamente con un balde de agua puedo... A ver, se me escapó, no sé qué pasó. A ver, y ahí tengo uno. Tengo dos por acá. A ver si puedo agarrar otro. Vamos a agarrar otro balde de agua. Y agarrar uno más. Y ahí tengo dos y dos. Excelente los ajolotes. Vamos a ir a otro lugar para mostrarlos con más detalle al ajolote. Como podrán ver, acá los ajolotes van a ayudar a atacar a los guardianes. Vamos a poner algunos ajolotes para que nos ayuden en esta guerra. En el video muestran que va con un balde de agua. Acá en el mod no parece hacer nada diferente tener un balde de agua con un pescado. Pero bueno, este es el mod y no es el oficial de Minecraft. Así que habrá que ver si luego en la versión oficial tener un balde con un pescado ayuda de alguna manera en el ataque a los guardianes y a los demás mouse. Por lo pronto están acá intentando con los guardianes y no parecerían ser muy muy fuertes. Obviamente son unas criaturas no muy grandes, no muy potentes contra los guardianes. No creo que le hagan mucho frente. Pero bueno, es prometedor que te puedan defender y ayudar en los monumentos de agua. Y también tienen esa característica de que se regeneran la salud. Eso es súper útil. Hasta decían que podías llegar a recuperar tu salud. Que ellos te recuperen tu propia salud si colaboras con ellos. Así que puede ser que el balde con el pescado sea útil para eso. Eso todavía no está confirmado. Habrá que esperar más información oficial de Minecraft en respecto a cómo colaborar con los ajolotes. Por ejemplo acá, como pueden observar, los ajolotes se están atacando al ahogado. Así que son muy buenos compañeros. Y ven las partículas rosas que le salen. Eso es porque se está curando del ataque que le hace el ahogado. Parece que va a perder esta batalla. Y sí, definitivamente la perdió. Pero obviamente era uno solo. Si tuviésemos muchos más, ahí otra sería la historia. Una curiosidad es el pequeño debate que se armó dentro de la comunidad sobre la etimología de la palabra ajolote. Ya que algunos lo pronuncian con X, lo escriben con X, otros con J. Según la Real Academia Española, la palabra se escribe con J y obviamente se pronuncia también con J, ajolote. Sin embargo, esta discusión nace por el origen de la palabra del nahuatl dentro de de lo que son los pueblos originales de México, donde la palabra se escribía con X. Y eso es todo lo que tenemos sobre esta adorable criatura por ahora. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse si son nuevos. Voy a dejar el link en la descripción del mod por si lo quieren descargar. Y me despido. Hasta la próxima. ¡Chau!